HPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. Del río después de la volcadura de pipa con material flamable. Se lesiona jovencito al preparar bomba molotov en piedras negras. El plomero cae en obra en construcción y se lesiona la cabeza. Vigilan los nueve puntos atractivos de la ciudad en operativo de Semana Santa. Recomiendan extremar precauciones en casa durante Semana Santa. Nuevo reglamento de transporte castiga tanto a choferes como a concesionarios. Anuncia CIMA rifa de auto entre usuarios cumplidos. También comercios sufren por rotación de personal. Sector salud deficiente aumenta las agresiones de pacientes contra médicos. Descantan muestras de mascotas por vacunas antirrábicas del sector salud. Municipio apoyará organización del diacrucis viviente del santuario. Esto y más a continuación. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las nueve ya con cuatro minutos y le voy a dar a conocer de manera detallada las condiciones del clima. Por supuesto, para este domingo familiar, domingo de descanso. Y por supuesto, bueno, pues a disfrutar de este puente que muchos van a disfrutar. Bueno, prácticamente también el día de mañana, lunes. Hoy la temperatura se registra en los nueve grados centígrados. Estaremos alcanzando una máxima de dieciocho grados centígrados. Un cielo soleado, una mínima de seis grados centígrados. El lunes, soleado, máxima de veintitrés, una mínima de diez grados centígrados. El martes, máxima de veintisiete, una mínima de quince grados centígrados con un cielo soleado. El miércoles, una máxima de treinta, mínima de diecisiete grados centígrados. Además, con un cielo soleado. Y el jueves, preámbulo, al fin de semana, una temperatura máxima de veintiocho grados centígrados. Una mínima de once grados centígrados. Micare presentó El pronóstico del tiempo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta primera edición de Radio Zócalo Noticias a través de Super Channel 22. Ya son las nueve de la mañana con seis minutos. Mil gracias a quienes ya nos sintonizan a través de su radio y a quienes nos acompañan, por supuesto, a través de su televisión. Es un día importante hoy, Ángel, porque muchos descansan. Y me refería en el pronóstico del tiempo a que mañana será un día, pues, además grato de disfrutar, porque muchos descansarán o descansaron desde sábado, domingo y mañana. Sin duda, Laura, muy buenos días, buenos días a todos quienes nos hacen el favor de acompañarnos en este domingo. Son las nueve de la mañana con seis minutos la temperatura en los nueve grados centígrados. Y bien, como comentabas, Laura, efectivamente, hoy es domingo, día de descanso. Hoy arranca lo que podemos decir la semana mayor dentro de esto que es la Semana Santa. Hoy domingo de Ramos y, pues, bueno, también el día de mañana será día festivo. No porque entra la primavera, por supuesto que no, porque también 21 de marzo es la fecha en la que ingresa esta temporada de lo que es la primavera, sino que también, pues, será el natalicio de Don Benito Juárez. Así es que el día de mañana, a sueto, descanso para las escuelas, algunas empresas. Los bancos, por supuesto, no estarán laborando. Y esto, pues, bueno, para que usted... ...y 878-1212-2222. Vamos a este momento, no es domingo, hay quienes están celebrando, empezando. Y este, por supuesto, lo vamos a reconocer. Y también, un minuto más, también tiene la actividad que registran los puestos internacionales. Vaya que hay actividad. Por lo pronto, hoy queremos celebrar y rechecar a Enzueña, Alejandra y Daniel. Muchas felicidades para quienes tienen estos nombres, algunos muy comunes, como el de Daniel, Alejandra, Enzueña. Y también, el día de mañana, semana número 13, el día 84, todavía 286 largos días a este 2016. Así es, también importante dar a conocer el tipo de cambio para quienes ya se encuentran preparando todo lo necesario para viajar a la vecina ciudad de Ingolfo, Texas. Hay quienes aprovechan este domingo familiar para realizar algunas compras, hacer algunos pagos, ir a convivir en familia. Así que, bueno, es importante otorgarle este dato importante en cuanto al tipo de cambio. Si usted acude a las diferentes casas de cambio aquí en Piedras Negras, va a encontrar en su mayoría la compra del dólar a 16.50, mientras que la venta se encuentra en los 17.30 centavos. Lo sabes, Ángel, que desde hace algunos días, hacia acá, ya hemos visto cómo poco a poco va disminuyendo el tipo de cambio. En diciembre, bueno, pues no se compara, ¿no?, cómo se registraba. Creo que ya muchas personas están aprovechando esta situación actual del dólar para aprovechar, pues, compras que a lo mejor dejaron de hacer precisamente por la alza que se registró acá en el tipo de cambio. Pero, bueno, ahí están estos datos para que usted los tome en cuenta antes de salir de casa, para que ajuste bien sus cuentas y le quede todo muy bien y que luego no salgan sorpresas en el monedero, ¿no? Sobre todo nada más es cuestión de hacer la conversión o hacer la operación para los dólares que usted va a comprar, 17.30, ahí está. No ha rebasado los 17.50, lo que hemos apreciado durante la semana en las diferentes casas de cambio, algunas, algunos 5, 10 centavos menos de diferencia. Pero ahí está la banda de los 17.30, por lo pronto en este domingo, para que usted lo tome en cuenta. Así es, 9 de la mañana con 10 minutos, la temperatura se establece en esta mañana de domingo en los 9 grados centígrados. Abríguese muy bien porque, aunque pareciera que está agradable, esta mañana, pues, no lo es, Ángel, porque está fresco. Y estoy muy sorprendida con el pronóstico del tiempo porque mañana los meteorólogos daban a conocer o los expertos mencionan que es el ingreso de la primavera. Y mira cómo nos está recibiendo con temperaturas muy bajas por la noche. Vaya que dio una desconocida, nuestros compañeros en emisiones de noticieros anteriores mencionaban, ¿no? Que había que estar prevenidos para sacar nuevamente alguna sudadera, alguna chaqueta, los más triolentes, por supuesto. Y ahí está el día de ayer por la noche, muy fresco, el viento soplaba con mucha intensidad. Hoy amanecemos muy, muy frescos también y, pues, según el pronóstico del tiempo, esas temperaturas habrán de continuar en las próximas horas. Sin embargo, ya en la semana, a mitad, si bien recuerdo, si no mal recuerdo, pues, bueno, las temperaturas irán incrementándose poco a poco. Así es, así que no hay que confiarnos, sobre todo en las mañanas y en las noches, cuando ya le mencionábamos en el pronóstico del tiempo, las temperaturas irán descendiendo poco a poco, sobre todo en esta mañana, si va a salir a hacer la compra de su barbacoa, del menudo, del desayuno, del almuerzo, bueno, pues, hay que salir bien, bien preparado, sobre todo, bueno, pues, a cubrir a los pequeñitos, ¿no, Ángel? Sobre todo a los adultos mayores también, que son los más propensos a obtener, así que, cualquier tipo de enfermedad alérgica o respiratoria, así que hay que cuidarnos muy bien. Nueve de la mañana con doce minutos, la temperatura se registra en los nueve grados centígrados, una noticia que impactó a muchos ciudadanos, sobre todo, es una información que también usted encontrará esta mañana en la portada del periódico Zócalo Piedras Negras, y es que fue precisamente la ubicación de un camión tipo monstruo abandonado en el municipio de Hidalgo. Esta información la tiene nuestro compañero Armando Valdés. Un plomero, identificado como Antero Vega García, sufrió una fuerte herida en la cabeza luego de caer de su propia altura en una escalera, mientras trabajaba en una obra en construcción ubicada sobre la avenida, 16 de septiembre, frente a la presidencia municipal, la mañana de este sábado. Fue necesaria la presencia de paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes atendieron al lesionado, y lo trasladaron al Hospital General Salvador Chavarría, según lo informó el doctor José Flores Maciel, quien valoró al trabajador. Sí, mira, es una persona de aproximadamente unos 40 años, que sufrió una caída en las escaleras de su propia altura, donde tuvo una herida cortante en la región parital del lado izquierdo. Este, un poco, digo, está, se encuentra desorientado en las tres esferas de la conciencia, este, hay necesidad de trasladarlo al hospital para la atención, tomar una radiografía, suturarlo, y dejarlo en la instalación para que, este, hasta que se estabilice sus signos y su estado de conciencia. Voz informativa, Armando López Capetillo. 9 de la mañana con 13 minutos, 9 grados la temperatura. Esta nota que acabamos de apreciar fue en relación a un accidente de un trabajador cuando se encontraba, precisamente, haciendo sus labores en una construcción muy cercana sobre la avenida 16 de septiembre. Esto, el día de ayer, allí las atenciones que se le dieron a esta persona que, pues, presentaba heridas considerables, y ya se encuentra, precisamente, recibiendo la atención médica correspondiente. En otra información, una nota que también se generó el día de ayer y que, pues, se comenzó a circular en las redes sociales debido a la importancia de esta carretera, y sobre todo, tomando en cuenta el periodo de vacaciones, estuvo cerrada por varias horas lo que es la carretera A del Río después de una volcadura de una pipa con material flamable. La volcadura de un tanque pipa que transportaba gas propano originó el cierre durante más de cinco horas la carretera 277 en el tramo de El Quemado y del Río, Texas, desde las 9 de la mañana. El accidente, originado a dos millas de la población de El Quemado en un área poco poblada, atrajo la atención de personal del Departamento del Sheriff del Condado de Maverick y de Seguridad Pública del Estado, así como de bomberos de Eagle Pass que acudieron a resguardar el área y a prevenir alguna posible situación mayor. El vehículo, de acuerdo a los rastros dejados sobre la carretera y a orillas de la misma, evidencía una trayectoria desde el río hacia Eagle Pass, ya que sobre un costado de la cinta asfáltica se apreciaron huellas de los neumáticos que abandonaron la carretera. Posteriormente, el conductor maniobró para intentar retomar su recorrido, pero perdió el control del volante y a causa del peso volcó. Quedó recostada sobre su lateral izquierdo a orillas de la vía de comunicación y por fortuna no afectó a otros automovilistas materialmente. El conductor resultó ileso. A partir de ahí, diputados del Sheriff bloquearon el acceso de autos hacia ambos lados y esperaron a que dos grúas de máxima capacidad maniobraran para poner el tanque sobre sus ruedas y retirarla de esa área. El jefe de los bomberos, Manuel Melo, comunicó que para poder retirar la pipa de ese tramo carretero fue necesario hacer el trasiego de combustible a otra pipa, lo que se llevó sin incidente alguno. Poco después de las 3 de la tarde, se daba a conocer que la carretera retomaría su circulación de manera normal. Voz informativa, Eleazar Ibarra. Ya son las 9 de la mañana con 15 minutos. La temperatura se registra en estos momentos en los 9 grados centígrados. Darle a conocer que, bueno, pues lamentablemente un menor de edad resultó lesionado al construir él mismo una bomba molotov. Un menor de 12 años de edad sufrió lesiones y quemaduras leves en su cuerpo al resultar lesionado cuando construyó una bomba molotov para alojarlas en la colonia Villarreal. Elementos de bombero y seguridad preventiva acudieron al domicilio ubicado en la calle Rey Jaime 106 en la colonia arriba mencionada a atender al menor Carlos N. por las lesiones que sufrió. De acuerdo a la información recabada en lugar, el adolescente estaba construyendo una bomba con ácido y otros químicos para arrejarla a un grupo de jóvenes de esa misma colonia. Fue entonces que el artefacto se le cayó en las manos y sufrió las heridas, lo que provocó la movilización policiaca. Los bomberos llevaron al menor al Seguro Social para su atención médica donde quedó internado. Voz informativa, Armando Valdés Martínez. 9 de la mañana con 16 minutos, 9 grados la temperatura. Ahí está esta información. Ya no son las clásicas cosas que hacen los jóvenes. Ahora hasta bombas molotov. Sí, y sabes qué Ángel, lo más lamentable es que recientemente se han venido suscitando casos que van ahora sí que dirigidos a los menores de edad y queda de manifiesto que los padres de familia no están poniendo la atención necesaria ni adecuada. Mira, ya pasó lo del niño que metieron al congelador del refrigerador. Hace unos días el padrastro que golpeó a una pequeñita de 9 meses, si no me equivoco con los meses de esta nena, y luego ayer nuestros compañeros de otras emisiones de aquí de Super Channel, 22 en los espacios de información, transmitían un video de un pequeñito que se cruzó la calle, venía un carro y casi, casi lo arrolla Ángel. Y ahora este pequeño, este muchachito que crea una bomba molotov, lo más sorprendente son dos cosas Ángel. Una, ¿dónde están los padres de familia? Y dos, ¿qué están viendo los niños en internet? ¿Cómo iba a conocer las características, los ingredientes, caray, de cómo hacer una barbaridad de esas? Ahí están los famosos tutoriales en YouTube, entonces, pues no todo es bueno. Exactamente. Ahí en la red, pero bueno, ahí está. Qué bueno que dentro de las lesiones que sufrió, pues bueno, no son de consideración. Son las 9 de la mañana con 18 minutos, 9 grados la temperatura. Vamos a una pausa, enseguida regresamos con más información. No conviertas tu coche en un arma. Si has ingerido bebidas embriagantes, no las combines con el volante. Por tu seguridad y por quienes están a tu lado, pide a un amigo que conduzca por ti para que llegues a tu destino y no te quedes en el camino. Evita que tus familiares lloren por tu irresponsabilidad y ausencia. Toma conciencia, toma con moderación. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos. 7-82-39-33 o 8-78-143-8073. Frontera limpia, Piedras Negras. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en esta mañana. Ya son las 9 con 19 minutos. Que no se le haga tarde a cualquier actividad que tenga que hacer en familia en este domingo. La temperatura se registra en los 9 grados centígrados. Y ya nos llegan mensajes, Ángel, en cuanto a la situación de la información que dábamos a conocer antes de irnos a una pausa. Y es referente a la fabricación que hizo un niño de una bomba Molotov. Y bueno, nos dicen, buenos días. Aquí en las argentinas también fabrican esas bombas y ya se les avisó a los padres y no hacen caso. Eso. ¿Tú tienes conocimiento, Ángel, de cómo se hacen este tipo de cosas? No, la verdad no. No, pero lo mencionábamos antes de ir a corte. Ahí están los tutoriales, ¿no? Desde cómo armar a lo mejor un aparato como esos, cómo armar muchas cosas, muchas cosas. Lo puedes encontrar en internet, pero aquí como lo dices tú, el tiempo que le dedican para hacerlo y que los padres de familia no se den cuenta. Exactamente. Y los materiales que requieren porque no son cosas que se encuentren en la tienda de la esquina, ¿no? Entonces, ahí también habría que alguna regulación porque, pues bueno, sí, efectivamente nos dicen por aquí que son ingredientes que puedes tener en casa, pero pues ya necesita ser una mente como que más ágil, ¿no? Y abierta. Digo, me sorprende, me sorprende de cómo un pequeño o un niño de esta edad tenga la mente para estar pensando en elaborar este tipo de cosas. Si no me equivoco, estas bombas Molotov, Ángel, se crean con ácido. Es un producto que podemos encontrar en el hogar para el mantenimiento, la limpieza, a lo mejor de los baños, de los sanitarios o de otros lugares difíciles de limpiar ahí en la casa. Pero, mira, si este tipo de cosas se llegan a registrar continuamente, tal como lo dice esta otra persona acá en las Argentinas, que dice que los niños siguen haciendo bombas Molotov, yo creo que se debe entonces de regularizar la venta del ácido en las tiendas, ¿no? Sin duda. Digo, a menores de edad. Sin duda, ¿no? Así como el tíner no se vende a menores de edad, entonces, pues también ahí apretarme un poquito a los legisladores para que se implementen esta situación. Nos siguen llegando mensajes, Laura dice, los padres están, ¿dónde están? También están las autoridades que te castigan si castigas a los hijos. Es decir, si tú le llamas la atención a tu hijo de una manera en la que ahorita en la actualidad es considerado como violencia familiar, cuando antes, la verdad, platicamos con algunos compañeros, pues cómo te llamaban la atención tus padres, ¿no? Entonces, pues de ahí la disciplina y, pues bueno, sale una por otra, porque si castigas a tus hijos, pues bueno, luego ellos se quejan con el PRONIF, con el DIF y, pues bueno, sale un poquito peor. Y nos dicen, ¿puede poner por favor el video del que están hablando donde el menor? Vamos a verlo porque ayer, Laura, platicábamos mucho de este video que nos hicieron llegar amablemente a nuestro centro de mensajes. Entonces, vamos a apreciar estas imágenes que fueron captadas por una cámara de seguridad de una vivienda allá en el faccionamiento a Coros. Ahí está, vamos a apreciar justo el momento cuando dos pequeñitos van a intentar cruzar la calle. Ahí está, no se fijan. El vehículo sí le pega al pequeño como lo podemos apreciar, pero es lo que comentábamos, las dos cosas. Uno, si ese vehículo va a más velocidad, ¿qué hubiera pasado? Y la otra, ¿dónde están los padres de familia que o mandaron a su hijo a la tienda, a la tortillería o algún mandado? Porque se ve, mira, que el niño trae un papel en la mano, tal vez algún recado. Y bueno, ahí está, atiende a su hermanito y pues como que no hubo responsabilidad social del chofer mínimo de bajar a ver cómo estaba el pequeño. Sabemos que no es su culpa, tal como lo muestra el video, Laura, pero la responsabilidad social, ahí está, mira, hasta se pone chinita la piel. No, estoy impresionada desde que vi estas imágenes, Ángel. Y de verdad, hay un foco rojo, hay un foco rojo en la sociedad hacia los padres de familia. Son muchos los casos que se vienen registrando con menores de edad y los vuelvo a enumerar. Primero, hace unas semanas, el niño que fue metido al refrigerador, al congelador exactamente. Dos, el padrastro que golpeó hace unos días a una niña de nueve meses. El caso de este pequeñito, que como usted está viendo en la pantalla, fue o estuvo a punto de ser arrollado totalmente. Tres, este muchacho que hace bombas molotov. Y cuatro, Ángel, no los estoy enumerando en orden, ni en orden de importancia. Y el reciente caso del niño que perdió la vida por mordidas de un bulldog. ¿Dónde están los padres de familia? Efectivamente. ¿En dónde? ¿Qué están viendo? ¿Qué están haciendo? Mira, pasan las cosas y luego la madre anda peleando que mi hijo, que me lo regresen, que porque yo no estaba, que porque lo que le hicieron a mi hijo fue el papá, no fui yo. Por eso, ¿dónde están? ¿Dónde están las madres de familia para que puedan evitar este tipo de hechos? Lamentablemente cuando pasan las situaciones, cuando el niño pierde la vida, es cuando todo mundo anda peleando y anda exigiéndole a las autoridades, al carro, porque se atravesó, que porque no frenó, en fin. Entonces, ¿qué vamos a hacer si los padres de familia no se ponen el papel que les corresponde? Decíamos ayer, entre qué broma, pero la verdad es que es realidad y quienes han circulado por las calles del faccionamiento a coros, año 2000, Villas del Carmen, no me van a dejar mentir. Hay que ir a 15, 20, máximo 35 kilómetros por hora, porque la verdad es una de niños que se atraviesan sin ver, precisamente si viene un vehículo, que no están al cuidado de sus padres. Entonces, aquí el llamado, la verdad, sabemos que se nos hace fácil, ve a la tienda a la esquina, solo cruza la calle, pero ahí puede venir alguien que no venga en sus cinco sentidos, que venga exceso de velocidad, afortunadamente, y esto hay que dejarlo muy puntual, porque hay un momento en el video, nuestros compañeros allá en producción lo congelaron, donde el pequeño ya está debajo de la llanta, solamente que el carro ya frenó y no lo arrolló. Entonces, ahí está el llamado. ¿Qué opina usted de estas situaciones? Es realmente la responsabilidad, obviamente, pues eso no está a debate, la responsabilidad de los padres, pero hay un pretexto, hay algo que le quite responsabilidad a los padres, el estar trabajando, el estar atendiendo la casa, en fin. Llámenos, mándanos un mensaje, 878-123-4567 y 878-122-2222. Siguen llegando mensajes, Laura, dice, hay bombas molotov de gasolina, solo es una botella de vidrio, adentro gasolina y se lo coloca un trapo como mecha. Las otras son de ácido, esa bomba se hace en una botella de plástico, se vierte ácido muriático, doblas la botella, viertes pedazos de aluminio doblado, se coloca la tapa de la botella, desdoblas la botella, después la agitas y avientas la botella. Pareciera una receta de un agua fresca, pero no, pero no lo es. Aquí nos están diciendo la verdad, y no es que demos ideas, pero le agradecemos su mensaje, para ver la facilidad con la que en casa usted puede articular un aparato, un artefacto que puede causar daño, Laura. La verdad, pues sí está de llamarse atención. Siguen llegando mensajes, buenos días, la bomba molotov es gasolina en una botella de vidrio y se tapa con un trapo, se prende el trapo, se lanza y al caer se quiebra el vidrio y prende la gasolina. Sí, lo hemos visto en muchas películas, pero la verdad, nunca pensábamos que fuera tan fácil, pero ahí está. Le agradecemos su opinión, el que esté interactuando con nosotros en esta mañana. Tenemos muchos mensajes y bueno, pues nada más le pedimos un poco de paciencia para poderles dar atención como se merece. 9 de la mañana con 27 minutos, la temperatura se registra en los 9 grados centígrados. Mientras tanto, vámonos con más de la información. Le doy a conocer que el municipio de Piedras Negras dio el banderazo de arranque al operativo de Semana Santa. Contando con la participación de corporaciones y dependencias de los tres niveles de gobierno, el alcalde Fernando Purón Johnston dio este sábado el banderazo de arranque al operativo de seguridad Semana Santa con el fin de evitar tanto accidentes como situaciones de inseguridad durante el presente periodo vacacional. José Francisco Contreras Obregón, director de Protección Civil y Bomberos, indicó que se realizarán recorridos varias veces al día por nueve diferentes puntos, además de destacamentos permanentes en áreas donde suele acudir con mayor afluencia la ciudadanía en esta semana mayor. Y bueno, pues todos en coordinación, algunos con puntos fijos y nosotros en recorridos muy atentos a lo que pudiera pasar en estas vacaciones. Tenemos nueve puntos que vamos a hacer en recorridos, pero fijos vamos a tener el de siempre, la carretera 57 o prolongación mina salida hacia Sabinas, el del Paseo del Río y uno en el Moral donde vamos a establecer ahí los días más fuertes y bueno, el día de la coneja como lo conocemos, estaremos de puntos fijos con las ambulancias en eso. Voz informativa, Armando López Capetillo. Ya son las nueve de la mañana con veintinueve minutos, la temperatura en los nueve grados centígrados. Antes de hacer una pausa rápidamente, Ángel, vamos a darle atención a los mensajes que nos hace llegar la ciudadanía. Mil gracias. Tú dabas a conocer, Ángel, algunos mensajes donde comparten que algunas bombas Molotov se hacen con gasolina. Sí, sí. Pues yo quiero pensar que estas se hacen con cualquier tipo de ingredientes porque acá nos dicen que también se puede usar una botella de plástico vacía, por supuesto, ácido, papel, aluminio, ajitas y avientas y truena la botella. Válgame. Hay otro mensaje que dice buenos días, desgraciadamente los sueldos son miserables y los padres a veces tienen que trabajar los dos y si no tienes la posibilidad de pagar quien te los cuide o una abuelita, etcétera, pues o los descuidas un rato o les das de comer. A veces es muy difícil pero cuando es por negligencia de los padres ahí sí hay que poner atención. Tiene toda la razón. Dice esta persona. Otro más nos dicen tienen toda la razón, han olvidado los padres la responsabilidad que debe ser de ambos. Así es, comparto, comparto su comentario. Otro mensaje dice gracias por la receta y por lo imprudente. Hay niños mirando la TV, la televisión. No es imprudencia, señor o señora, que nos escribe. Le damos los ingredientes porque es lo mismo que usted tiene en el baño de su casa. Revise y va usted a encontrar este tipo de ingredientes que a lo mejor a la vista de todos los adultos son nobles porque son productos a lo mejor de limpieza pero es para que usted verifique, los retire de ese lugar y se los quite de las manos de un pequeñito que puede estar ya pues copiando ideas de internet, de los amigos, de la primaria, de la secundaria. es mejor prevenir que lamentar, no lo decimos por otra cosa. Hay otro mensaje que dice hay muchas madres que están cansadas porque también trabajan y hay padres que les vale, que están separados y viven a los hijos y no les dan a los hijos ni pensión, les dan, ahí debe de actuar la PRONIF y encerrarlos, dice este mensaje. Otro más nos dice qué pena lo que está pasando con nuestros pequeños, pues sí, es muy lamentable. Otro más dice hay personas que no deben tener hijos, las desgracias de los niños es por culpa de los adultos, comparte esta persona. Otro más nos dice buenos días, manden un reportero a que chequen los baños de la unidad deportiva asquerosa, sucios, están unos metros de la famosa alberca olímpica. Ahí está este reporte, Ángel. Sin duda habrámos que verificar esta situación, los baños obviamente en muchas veces, en muchas ocasiones lo hemos mencionado, sobre todo el uso que les damos porque hay personas asignadas a su limpieza, hay personas que están encargadas del mantenimiento tanto de las áreas como de los sanitarios, pero nunca falta quien lleva por ahí algún plumón y deja su firma y de esa firma se sigue otra, no le bajamos al excusado, hacemos un tirado en el lavabo, entonces es una situación que debemos también nosotros aprender a cuidar los espacios públicos y si desafortunadamente siguen en mal estado, pues bueno, ahora sí habrá que cuestionar a quienes están encargados de cuidarlos si están haciendo bien su trabajo, nueve de la mañana con treinta y dos minutos nueve grados la temperatura, vamos a pausa, enseguida rezamos con más información. Si viajas seguro, llegas seguro, ponerte el cinturón te toma tres segundos, debes de pensar en niños y en adultos con responsabilidad. Si viajas seguro, llegas seguro, ponerte el cinturón te toma tres segundos, no lo debes olvidar. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras Si ya cumpliste dieciocho años, tramita tu credencial para votar, ve a cualquier módulo del INE, así podrás tener identificación oficial y votar por primera vez. Contigo, México es más, Súmate, Instituto Nacional Electoral, INE. Mil gracias por seguir acompañándonos, son las nueve de la mañana con treinta y cuatro minutos, mil gracias por sus mensajes que nos hacen llegar, en unos minutos más les estaremos dando lectura a cada uno de ellos. La temperatura se registra en los nueve grados centígrados. Hay una persona que nos dice, Ángel, que cuando trabajó de conserje, los maestros mismos de química eran los que les enseñaban a los niños cómo crear este tipo de bombas. Es cuestión de... Y es que realmente, vamos a decirlo también como es, es química básica, es la combinación de ciertos elementos que obviamente no estamos acostumbrados a hacerlos porque ya sabemos la finalidad que tienen este tipo de productos. no me explico yo para qué voy a utilizar una bomba molotov, pero bueno, ahí está quienes dicen que sí, que se les hace divertido y pues le salió caro al joven, salió lesionado, ojalá y esté ya recuperándose. Vamos a continuar con más información, nueve de la mañana con treinta y cuatro minutos, nueve grados. La temperatura recomienda a Protección Civil precisamente el tema que estamos tocando, extremar precauciones en casa porque ahí están nuestros hijos por periodo de vacaciones. Por experiencia de años anteriores, el periodo de vacaciones de Semana Santa representa que se incremente el número de accidentes en los que resultan lesionados los pequeños, por lo que hay que mantenerlos bien vigilados. Así lo indicó el director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Contreras Obregón, quien agregó que hay que evitar dejar a la mano objetos o líquidos que pudieran ocasionarles algún daño. Sí, definitivamente estar muy atentos con los pequeñines en la casa porque vienen los accidentes en el hogar. insisto con el tema de las instalaciones físicas o condiciones físicas de las instalaciones de luz, de las instalaciones de gas, sí se nos incrementan, sí se nos incrementan los accidentes y bueno, exhortar a la familia que esté muy pendiente de los menores que van a permanecer dos semanas en casa. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. 9 de la mañana ya con 36 minutos la temperatura se mantiene en los 9 grados centígrados. Decirle que el nuevo reglamento de transporte permitirá castigar delitos. Debido a que en el 2014 varias unidades de taxi se vieron involucradas en hechos delictivos, particularmente relacionados con narcomenudeo, dentro de la elaboración del nuevo reglamento de transporte municipal se tomaron medidas para garantizar una sanción ejemplar, independiente de la responsabilidad penal o judicial que pudieran tener los involucrados. El secretario del ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez, indicó que si bien el nuevo reglamento entró en vigor en octubre del año pasado, su eficacia quedó de manifiesto esta semana al ser estrenado con el taxista Jesús Amalio Barrera Lara, detenido por narcomenudeo y donde se le retirará la concesión al propietario, Modesto Garza. Anteriormente llevamos a cabo algunos trámites de cancelación, pero obedecían a ese procedimiento porque no estaba estrictamente contemplado dentro de la reglamentación que entonces operaba dentro de la administración. Recordarán ustedes que en el mes de octubre, noviembre entra este nuevo reglamento que contempla ya el supuesto a que nos estamos refiriendo y que ahora de manera inmediata da la oportunidad a la autoridad de actuar en la forma como lo estoy señalando. Y el propósito es uno, nada más. queremos que las concesiones se utilicen para lo que es, no que se estén cometiendo actos delictivos en el uso de ellas ni por parte de los concesionarios ni por parte de los operadores. Que el servicio que se presta a la comunidad sea el que corresponde de un eficaz y un eficiente servicio de transporte hacia los usuarios. Voz informativa Armando López Capetillo. 9 de la mañana con 37 minutos 9 grados la temperatura siguen llegando mensajes le agradecemos el que usted esté pendiente de este espacio de noticias y que opine de los temas que le damos a conocer dice como comentario en el video los niños casi atropellados en sí si lo atropelló puesto que el niño fue aventado por el carro y pues la responsabilidad de los padres no es tanto porque estén trabajando la mayoría saben que están ocupados según nos dicen en este mensaje pues están ocupados y distraídos por estar en el Facebook así es que ahí está la opinión de esta persona dice yo subí el video donde el niño al cual le pegó el carro pero si la culpa la tuvo el niño el chofer si se bajó a checar al niño solo que no subí todo el video si gustan les mando todo el video para que vean que el señor si se bajó a checar al pequeño el niño pues rápidamente del susto se fue a su casa dice otro mensaje todo lo que está pasando a los pequeños es por falta de atención de los padres donde no los escuchan no saben donde andan con quienes se juntan desgraciadamente es una realidad que como padres no estemos al pendiente de nuestros hijos sin duda coincidimos con cada una de estas opiniones pero usted tiene la mejor por supuesto nuestra compañera Laura leía hace unos momentos un mensaje en el que pues por estar atendiendo la casa hacer de comer lavar planchear pues descuidan un poquito a sus hijos y ese descuido créanme que pudieran pasar no sé dos, tres, cuatro minutos pero para ellos pues bueno es una eternidad y más si salen a la calle así es que ahí está le agradecemos el que esté pues interactuando con nosotros en esta mañana vamos a continuar con más información y atención para los usuarios de CIMAS todos somos usuarios pero está usted al corriente perfecto si está al corriente usted puede ganarse un automóvil como parte de las acciones con motivo del día mundial del agua a celebrarse este próximo 22 de marzo el sistema municipal de aguas y saneamiento realizó un open house de sus instalaciones en la planta potabilizadora con el fin de que los usuarios conozcan lo que cuesta llevar el agua hasta sus hogares el gerente del sistema municipal de aguas Arturo Augusto Garza Jiménez destacó que con ello la ciudadanía tendrá una mayor conciencia en el cuidado del agua así como del pago de su servicio el esfuerzo que hace el sistema para llevar el agua a todos los hogares esto implica costos eléctricos costos de pago por derechos que para que la gente también conozca y sepa y valore lo que tenemos como servicio lo estamos abriendo al público por primera vez las plantas al público en general siempre ha habido visitas guiadas para lo que es las personas o escuelas que interesadas normalmente pero para la ciudadanía en general nunca había sido abierta al público para un recorrido como lo estamos haciendo y explicando los diferentes procesos y servicios que brinda el organismo asimismo Garza Jiménez anunció que dentro del programa Consimas Pago y Gano además de la pantalla plana de 32 pulgadas y los vales de mil y otro de 500 pesos en febrero del 2017 se rifará un automóvil del año cada mes vamos a estar rifando una pantalla plana de 32 pulgadas un vale de despensa de mil pesos y otro de 500 pesos para los usuarios que hayan cumplido y estén al corriente en el pago de su servicio de agua y en febrero del año que entra para ser específico el 15 de febrero del 2017 tendremos la rifa de un auto para aquellos usuarios que hayan permanecido al corriente durante 10 de los 12 meses que comprende este año Voz informativa Armando López Capetillo 9 de la mañana con 41 minutos 9 grados la temperatura aquí la pregunta la pregunta Laura es ¿podemos participar nosotros también en este sorteo que va a ser CIMAS de este vehículo último modelo? Pues yo creo que todos porque al final de cuentas pues todos somos usuarios del CIMAS de alguna manera ahora este tipo de incentivos a mí me parece muy atractivo Ángel porque es la primera vez que se ve que el CIMAS hace algo en particular y esto es precisamente para motivar a todos aquellos usuarios del CIMAS para que paguen a tiempo y ¿a qué se enfoca esto? Bueno, porque han venido siendo muchos no voy a decir cantidades porque lo desconozco pero sí sé que es una cifra muy considerable la de morosos que van dejando tras mes cada mes y cada mes ese recibo pendiente por pagar entonces pues obviamente hay que recordar que los recursos que luego acumula el CIMAS es precisamente para los diversos trabajos a beneficio de la ciudad de Piedras Negras en la mejora de tuberías en la reparación de algunos daños y en la compra de equipo nuevo para abastecer de agua a esta ciudad de Piedras Negras así que pues ¿quién no quiere un auto Ángel? No, no, no un último modelo un color muy bonito estar pendientes nada más si usted usuario es cumplido si está al corriente si no tiene adeudos pues le invitamos a que esté pendiente para esta rifa usted puede estar en su casa en su trabajo y de pronto recibir una llamada que es el afortunado ganador de este vehículo último modelo y nada más por pagar a tiempo por pagar a tiempo así de fácil ojalá que exista mucha participación de la ciudadanía en esta actividad que está llevando a cabo el sistema municipal de aguas y saneamiento 9 de la mañana con 43 minutos la temperatura se registra en los 9 grados centígrados más de la información le doy a conocer que la rotación de personal no es exclusivo de empresas maquiladoras el gerente del corporativo Oxxo Juan de Bérez Rangel reconoció que constantemente toman parte de las ferias del empleo buscando cubrir las vacantes que tienen actualmente en alguna de sus tiendas señaló que cada empresa o negocio debe de buscar la manera de retener a sus empleados con algunos incentivos que les sean atractivos y que eviten busquen otra oportunidad laboral mejor Yo creo que en la industria en general estamos de alguna manera compitiendo en estos momentos por los trabajadores que se encuentran en la localidad nosotros hemos estado haciendo unos ajustes en salarios en condiciones para estar en esta dinámica de competir con la industria actualmente ¿Esto se hace atractivo para quienes? Se hace atractivo para el trabajador y se hace atractivo también para nosotros porque nosotros nos tenemos que ver más eficientes con nuestros trabajadores entonces de alguna manera cuando nos llegue la competencia de otras tiendas de conveniencia pues también no digamos que no trabajamos ahorita pero tenemos que ponernos a trabajar Voz informativa Ángel Robles Estrada 9 de la mañana con 44 minutos la temperatura se registra en los 9 grados centígrados algo que se debe de destacar acá en Piedras Negras Ángel al menos es mi percepción es de que hay mucho trabajo en la ciudad Hay mucho trabajo pero esto genera lo platicamos ya con diferentes actores y que saben del tema con Ricardo Hernández Torres con el propio Gabriel Gustavo García en relación a que esta vamos a llamarlo así sobre exposición de ofertas de empleo pues genera que la gente vaya viendo un trabajo en el que le paguen más y esto genera la famosa rotación es decir si yo estoy aquí en un trabajo y escucho rumores oye sabes que en tal empresa están pagando tanto tengo poco en ese trabajo yo lo que sabe me salvo y me voy al otro trabajo y así están y hay gente y eso sobre todo se da en los jóvenes porque son quienes en la mayoría de los casos no tienen una responsabilidad personas ya mayores con una responsabilidad de mantener una familia de hacer pagos pues tratan de mantenerse en un trabajo aunque escuchen que en otro pueden estar mejor las prestaciones o algún otro incentivo y esto obviamente es para los jóvenes los que están haciendo la rotación de empleos y esto por un lado es bueno pero por el otro también se quejan porque existe hasta el pirateo de mano de obra es decir oye vente para acá te doy un sueldo y que finalmente el que menos tiene la culpa es el trabajador porque lo que busca es ganar un mejor sueldo que le represente una mejor calidad de vida y ya hemos estado notando Ángel los tipos de incentivos que están haciendo algunas empresas no todas por ejemplo Fujicura tengo entendido que ya implementó el transporte para todo el personal a la hora de la entrada y salida de sus horarios en su horario de trabajo ahora yo quisiera comentar lo siguiente son incentivos buenos cuando es de beneficio el trabajador siempre va a ser bueno pero a veces Ángel de nada sirve el tipo de incentivos o de motivaciones si el ambiente laboral no es el agradable las empresas tienen que revisar en el sector maquilador en el sector como Juan de Beré que es una tienda de conveniencia que son muchas las que existen en la ciudad entre todas las empresas se debe de revisar cómo está el ambiente el clima organizacional dentro Ángel porque de qué te sirve todas las motivaciones todas las juntas todas las programaciones de trabajo los incentivos bonos qué sé yo si hay un maltrato si no estás a gusto haciendo lo que te gusta simplemente es una fórmula importante para continuar en tu trabajo ojalá que eso también lo puedan verificar las grandes empresas que se encuentran situadas aquí en Piedras Negras bueno para que los trabajadores puedan perdurar muchos muchos años que al final de cuentas eso es lo que busca una empresa estar estable y mantener a todos sus trabajadores 9 de la mañana con 47 minutos la temperatura se registra en los 9 grados centígrados nosotros continuamos con más información antes una pausa y volvemos no conviertas tu coche en un arma si has ingerido bebidas embriagantes no las combines con el volante por tu seguridad y por quienes están a tu lado pide a un amigo que conduzca por ti para que llegues a tu destino y no te quedes en el camino evita que tus familiares lloren por tu irresponsabilidad y ausencia toma conciencia toma con moderación Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras si tú tienes un reporte que dar denuncia ciudadana o servicio social manda un mensaje o también whatsapp al 878 y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 mensaje ya 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 llamo ya haz tu reporte denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo cada vez más cerca de ti el noticiero de Radio Zócalo 878 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 12 minutos y serán las 10 de la mañana la temperatura se registra en los 9 grados centígrados 12 minutos para que sean las 10 de la mañana mil gracias por permanecer con nosotros nos siguen llegando muchos mensajes Ángel nos dicen lo siguiente buenos días pues si hay mucho trabajo pero los sueldos son miserables otro dato que tienen que mejorar las empresas sin duda porque si no pues les va a ir muy mal hay una coordinadora en la colonia El Pocito su hijo se droga dice este mensaje hay otro mensaje que dice me indigna mucho lo que está pasando con los pequeñitos pues a nosotros también yo creo que es una situación que nos hace recapacitar y reaccionar a todos de que algo algo mal está pasando tengo otro mensaje que dice si he visto que hay bastante trabajo pero en la mayoría los están pagando muy mal un mensaje muy parecido al otro otro mensaje dice los baños se ve que tienen semanas sin lavar allá en la unidad deportiva asquerosa sucios y están a unos metros de la famosa alberca olímpica fíjate que este es un detalle muy importante Ángel porque muchos deportistas de piedras negras utilizan la unidad deportiva para ir a ejercitarse entonces que imagen le estamos dando a todos aquellos que no son de piedras negras y que utilizan ese lugar para hacer alguna rutina o el entrenamiento para una competencia simplemente correr a caminar así es otro mensaje nos dicen también hay que ver a quien le dan la ayuda del gobierno porque también le dan a gente que no la necesitan que tienen el modo de vivir y le quitan la ayuda a quien si la necesita dice este mensaje no sé si tengas algunos otros nos hacían llegar hace unos momentos Laura nos mencionaban que pues en este video que les pasamos al principio de este espacio informativo donde un automóvil pues le pega a un pequeño porque él se atraviesa intempestivamente la calle nos mandaron un fragmento y nosotros comentábamos que en su caso fue el comentario particular de que el conductor pues no se había bajado nos aclaran la persona incluso que nos mandó el video ya nos mandó el video completo vamos a apreciar nuestros momentos donde el conductor si se baja para ver a cómo está el pequeñito él lo toma es tomado por su hermano y se van rápidamente se acercan otras personas pero vamos ahorita en unos minutos más a apreciar este video para que ustedes pues lo puedan ver también completamente es un vehículo que va a una velocidad moderada porque de no ser así estaríamos hablando aquí de una tragedia un vehículo color gris que pues va a una velocidad lo comentábamos moderada frena cuando ve el cruce del jovencito ahí lo vamos a apreciar no ve el niño obviamente pues él no tiene todavía la percepción del peligro en este tipo de circunstancias de cruzar una calle ahí su hermano que es mayor lo toma como que entre jugando pero la verdad es que van muy pero muy asustados ahí está el pequeño lo revisa todavía ahí como que le habla una persona se acerca estás bien vamos a ver qué te pasó el conductor ahí está no se va se orilla porque obviamente está en medio de la calle y se baja a revisar el estado del pequeño y son más otras personas que se acercaron ahí vienen ese vehículo ese vehículo blanco no sé si incluso vaya en sentido contrario no sé si vaya en sentido contrario porque ahí vemos el otro en la lateral el camellón así es y ahí ya van los niños pues ya se van mira ahí está el vehículo y se le va a atravesar el vehículo blanco efectivamente sabes que me llama algo la atención Ángel que son puros varones los que salen a ver qué es lo que está pasando en ningún momento veo que salga la mamá en ningún momento veo que salga alguna mujer para ver qué es lo que está sucediendo en el exterior hay unos mensajes que dabas lectura Ángel que hacían referencia en que el niño tenía la culpa aquí lamentablemente Ángel pues el único culpable aunque el niño se haya atravesado o no de manera inocente pues el que va en el volante es el que es el que la lleva vamos a comentar algo Laura y es que me ha pasado uno incluso va con sus hijos en este caso con mi niña y aunque tú le digas hay que fijarse siempre digo no es que uno la manda a cruzar la calle solo sino que al momento de cruzar la toma de la mano y le dices mira siempre debes de fijarte para ambos lados si no viene un vehículo muchas veces hasta uno se le olvida y ellos aún y con estas recomendaciones quieren cruzarse pero como tú lo llevas de la mano lo frenas ey te dije que hay que mirar hay que mirar a ambos lados efectivamente hay que mirar a ambos lados de la calle para ver si no viene un vehículo y cruzar si es cierto papá se me olvidó discúlpame entonces aún y con estas recomendaciones los niños pues no miden el peligro entonces pues ahí está estos pequeños y viven lejos Laura porque allá van caminando ahí se ven a lo lejos ni siquiera viven cerca allá van el pequeño todavía comentando con su hermano y te aseguro que quien más se asustó obviamente fue el hermano mayor porque él vio cuando todo lo que le pasó al niño y el niño simplemente hay veces que hasta lo puede tomar en su criterio como un juego como algo que pasó y me tumbó el carro porque me atravesé incluso pero ahí el hermano mayor fue el que se llevó el susto y pues ahí está este video completo le agradecemos a la persona que nos lo envió una muestra solamente porque esto se captó en video cuántos casos que no son captados exactamente y que vemos simplemente o que no nos enteramos ocurren en piedraneras y en estos sectores lo comentábamos a coros año 2000 vías del Carmen cumbres incluso también así es que hay que manejar con mucha con mucha precaución ayer pude apreciar ángel como muy cercana a mi casa muy cercana una situación que vi muy cercana a mi casa como un señor se baja del vehículo cargando cervezas y después de que se mete a la casa mira segundos después la niña se va atrás de él que es lo más importante a veces o sea cargar cervezas o ponerle la atención al 100% a la pequeñita caray ahí está el foco rojo ahí está es cierto lo que dice sángel estas son situaciones que se pudieron grabar hay casos que salen a la luz y que luego el PRONIF atiende pero cuántos miles de casos hay detrás que ni una madre de familia se atreve a reportar porque luego el marido me va a quitar la pensión me va a quitar el dinero cómo voy a seguir viviendo hay un sinfín de historias atrás que no conocemos eso eso es lo más alarmante 9 de la mañana con 55 minutos hay más mensajes nos dicen lo siguiente que se dé una vuelta a la perrera a Villa Fontana hay muchos perros dice esta persona otro más dice lo siguiente a veces la mamá se la pasan en el Facebook y ni de comer dan es cierto es cierto también sabemos de muchos casos así Ángel de las mamás que se apasionan en las redes sociales para saber cómo está la comadre la tía el nuevo look de la amiga ahí está ahí están las situaciones con menor importancia que cuidar a nosotros claro otro más dice bueno como personas mayores debieron llevar a este pequeño a checarlo yo quiero pensar que sí esa parte del video que vimos es solamente un extracto dice por probables complicaciones sí de hecho se dice que cuando recibes un golpe tan fuerte Ángel no debes de moverte como en los accidentes automovilísticos ojalá que a este niño le hayan dado la revisión médica necesaria para descartar bueno pues alguna lesión interna que luego esas son las más difíciles o graves nueve de la mañana con cincuenta y seis minutos la temperatura nueve grados centígrados mientras tanto más de la información la doy a conocer que las deficiencias en el sector salud provocan agresiones a los médicos se ha venido dando un alarmante aumento en el número de casos de agresión de pacientes a sus médicos lo cual es un reflejo de la mala y deficiente calidad que se tiene en las instituciones de salud pública como el seguro social o Issste lo cual no es culpa de los doctores ya que ellos solo son empleados de las mismas Antonio Juárez abogado médico indicó que ello ha criminalizado la labor de los doctores por lo que ahora es más criticada e incluso cuestionada su actividad y aunque en ocasiones se tiene el sustento para ello aseguró que nada justifica una agresión tal y como lo vivió el doctor Bertín Campos en una clínica privada de la localidad si totalmente yo le llamaría criminalización del acto médico y yo creo que la criminalización del acto médico es un tema de salud pública es un problema de salud pública hace 20 años no se cuestionaba lo que decía ni el médico ni el sacerdote ni el maestro y hoy todo es cuestionable y es bueno la información fluye sin embargo en temas de salud pública si orillamos a los médicos a hacer una medicina como la de Estados Unidos en la que por un dolor de cabeza te pidan un electroencefalograma que además la encarece demasiado vamos a sufrir mucho los gobernados yo quisiera invitar a la población y a los médicos a que den una atención más cálida y a los pacientes a que traten de restablecer ese vínculo de confianza para que se mejore la salud pública pero si es un tema muy delicado lo que usted me pregunta voz informativa Armando López Capetillo 9 de la mañana con 58 minutos 9 grados la temperatura antes de despedirnos dice gracias por pasar el video una observación el carro blanco efectivamente si circulaba en sentido contrario porque así se circula aquí y por qué pues porque no han abierto el camellón tiene mucho que estamos pidiendo eso le agradeceríamos que no hagan caso omiso a este llamado porque ya se han presentado algunos accidentes incluso las patrullas de la policía preventiva circulan en sentido contrario en la calle es Juan de la Barrera entre Endrino Isamán de el sector Acoros no hombre que bárbaros por eso pasan las cosas también dos minutos para que sean las 10 de la mañana rápidamente leo el último mensaje hay que ver el pronóstico del tiempo para las próximas horas nos dice en favor de decirle a la perrera que se dé una vuelta a la calle a sus cenas en Acoros 2 hay 15 perros sueltos y son los que conté dice esta persona sabes que recientemente Ángel entreviste al director de este lugar de la perrera que ya no se llama así Centro Antirrabio es el Centro Antirrabio es correcto y decía que este Centro Canino no puede ir a las colonias a recoger el perro nada más porque si lo que se hace es verificar quienes son los propietarios y si el propietario ya no quiere a estas mascotas las entrega y es de la manera en la que se las pueden llevar es decir no pueden llegar nada más porque si a llevarse a las mascotas tanto sea gatos o perros porque debe de existir siempre un un propietario responsable por eso las campañas que se están llevando a cabo para tener conciencia también en el cuidado de las mascotas no solamente es dejarlas a la deriva y olvidarse de ello son las 10 de la mañana rápidamente vemos el pronóstico del tiempo actualmente la temperatura se registra en los 9 grados centígrados y pese a que está por ingresar la primavera bueno pues nos esperan temperaturas temperaturas mínimas pues muy frescas por ejemplo como el día de hoy la máxima de 18 la mínima de 6 el lunes máxima de 23 mínima de 10 el martes máxima de 27 mínima de 15 el miércoles máxima de 30 mínima de 17 y el jueves máxima de 28 y una mínima en los 11 grados centígrados todos los días acompañados con un cielo totalmente soleado mil gracias por habernos acompañado en esta primera edición de Radio Zócalo Noticias a través de Super Channel 22 tenemos otra cita hoy precisamente en la segunda emisión dominical en punto de las 6 de la tarde así es rápidamente dice me puede felicitar a mi nieto Luis Mario Garza que hoy está cumpliendo años de parte de su abuela muchas gracias efectivamente nosotros nos vemos en punto de las 6 de la tarde hoy en este domingo nos despedimos Laura Martínez Posada Ángel Robles Estrada gracias por acompañarnos muy buenos días XHPNW Televisión Super Channel 22 el canal que todos vemos